Egunon, disturbios en el norte de Irlanda, o en Irlanda del Norte, que novedad dirán, ya, y a estas falturas comentarlo, bueno, pues el asunto está en como comenzó y en los principios que están detrás porque hay que reivindicar la transparencia y honestidad respecto no solamente a los hechos concretos de yo he hecho otra cosa, yo te he hecho otro, sino las razones profundas que subyacen respecto a los sucesos porque tienen un razonamiento, una justificación, más o menos una explicación que no una coartada que deba ser asumida. Porque en la zona del norte de Irlanda, The Troubles, los problemas, es una cosa histórica porque desde los años primeros del siglo XX no podemos recordar el hecho de la separación de los condados del norte, la mayor parte de la región del Ulster, aunque no completamente, hay una parte del Ulster que está dentro de la República de Irlanda, y por tanto, aquel suceso ligado al acuerdo de 1921 para la separación de Irlanda y reconstituir en el sur el Estado Libre de Irlanda, que le acabaría costando la vida a Michael Collins, héroe y líder destacado de aquella independencia, en aquella guerra civil en la que los partidarios de Eamon de Valera querían todo, absolutamente todo, y no eran capaces de asumir el pragmatismo y el realismo político de los partidarios de Michael Collins, y de aquellos polvos, estos lotos, porque después del año 37 y del año 49 la República de Irlanda acaba convirtiéndose en un ente completamente soberano e independiente en la parte sur, pero en su constitución sigue manteniendo la cláusula respecto a la reivindicación de los territorios del norte y la reunificación de la isla de Irlanda, la isla Esmeralda, y esa lucha llevó, en cierta medida, en los años 60 y 70 a denunciar en el norte la falta de derechos civiles y políticos para la comunidad católica republicana irlandesa, que veía como sus derechos estaban capitalismo inuidos respecto a la población protestante, a pesar de que, como dirían los más eruditos, los católicos follan más, y al follar más, tienen más hijos, y por tanto, la demografía, en cierta medida, tenía la cadencia respecto a una futura, futura tal vez, todavía sigue siendo futura, pero mucho más cerca de lo que estaba hace 40 o 50 años, la cadencia lleva a que haya más católicos y probablemente haya mayor demografía sustentable a una unificación de la isla Esmeralda, y por lo tanto, se ha de equilibrio de derechos civiles y políticos en un momento en el que ya le habían dado el premio Nobel de la paz a Malcolm, no, Malcolm no, le dieron a el señor Martin Luther King, a pesar de que ambos, Malcolm y Martin, ya habían sido asesinados en Estados Unidos en ese año 1968, y los noroirlandeses católicos querían reivindicar lo que desde Selma, en Alabama, habían reclamado los negros en Estados Unidos, porque se consideraban, en cierta medida, sobre todo después de la legendaria Bruna de la Patata del siglo XIX, y había sido motivo para la inmigración hacia Estados Unidos y otros lugares del mundo, de los pobres irlandeses conquistados y colonizados desde los tiempos de Cromwell y mucho antes. Pues, se veían a sí mismos como los negros de Irlanda y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda, y por lo tanto, tenían la necesidad de reivindicar pacíficamente sus derechos, a lo cual el Imperio Británico no supo ver esas circunstancias, sino mediante la confrontación armada, llevando a los paracaidistas a Belfast y Derry, lo cual llevó a lanzar a mucha población, como se puede ver en Bloody Sunday, la película del año 2002, se puede ver cómo, al final del hecho de reprimir violentamente una protesta pacífica, lleva a mucha gente a engrosar las filas del ira, del provisional ira, porque el ira original es de los tiempos de la independencia, en el año 21, como se ve en la película Michael Collins, o en la película Cuando el viento agita la cebada. Por tanto, es una situación distinta, en la que, en principio, una lucha pacífica de derechos civiles se transforma en el apoyo a un grupo terrorista, en el que, posteriormente, se va a confrontar con movimientos lealistas, con dos terrorismos, uno, ciertamente, ligado a la comunidad protestante, y otro, ligado a la comunidad católica, y, en cierta medida, viendo como el Royal Ulster, el Costabularé, la policía del Ulster, y el ejército británico, que estaba desplegado ahí en el norte de Irlanda, serían vistos como una fuerza de apoyo a la comunidad protestante. Todo esto, a partir de los años 80, finales de los 80 y de los 90, con movimientos importantes, es decir, con sangrientos movimientos, de luctuosos, de muerte, de gente, veremos cómo acabará habiendo una negociación de paz, que es la parte importante del asunto y origen de toda la trama que vemos ahora, porque, después del zambombazo del año 94, que destruyó en Londres la posibilidad de un acercamiento de paz, ese retorno, y en el año 98, acabó habiendo un acuerdo de paz, que es el Acuerdo de Viernes Santo. Este es el asunto principal, sobre todo entendiendo que en el año 72-73, entró tanto Irlanda, como el Reino Unido, como el Reino de Dinamarca, y hubiera podido ser también el Reino de Noruega, pero se negó en el año 73, y luego, posteriormente, también en el año 95, y todavía no ha entrado, a pesar de que Noruega sigue estando bajo los estrictos criterios de la Unión Europea, y de las leyes de mercado, y de las normativas del Banco Central Europeo, a pesar de que no es miembro del mercado común, no es miembro del Banco Central Europeo, no usa el euro, sigue en las directrices casi más que si fuera un Estado miembro, sin tener la capacidad de aplicar su negociación política a la creación de las normas, lo cual es bastante curioso. No quieren estar dentro, pero tienen mayor repercusión en sus vidas que si estuvieran dentro. Pues el asunto está en el que en el año 1972-73 entra el Reino Unido de Irlanda, y a partir del año 93, como por ejemplo lo pone en la película Nada de que Declarar, aquella de Danny Boon, respecto a la frontera franco-belga, pues desde el año 93 vemos cómo se derrumban las fronteras dentro de la Unión Europea, abriendo un espacio Schengen y un espacio de libre movimiento, uno de los cuatro puntos cardinales de la construcción europea de la libertad de movimientos, las partederas del capital, las cuatro libertades fundamentales que construyen el espacio común europeo actual. Por lo tanto, esa lucha interna dentro de la República de Irlanda, es decir, entre el sur y el norte, los protestantes y los católicos, con sus casamatas, sus muros de la paz entre barrios, la frontera militarizada, para no permear las unidades de lira de un lado al otro, para no permitir el acceso de armas, de contrabando, todas esas circunstancias se vinieron abajo con el hecho de implementar el Acuerdo de Viernes Santo de paz definitiva en el norte de Irlanda, que curiosamente, y conviene recordarlo, fue patrocinado desde el primer momento, desde mucho antes del Acuerdo de Viernes Santo, con el propio Delors, a principios de los años 90, aquel gran comisario, presidente de la comisión, con los programas PIS, los programas Paz, que fueron desarrollando una cultura de entendimiento entre protestantes y católicos, es decir, las comunidades europeas estuvieron desde el primer momento apoyando los proyectos de paz en Irlanda, porque, a fin de cuentas, ambos eran miembros de la Unión Europea. Y uno de los elementos será restablecer la realidad abierta de las fronteras de Irlanda, porque hay lugares en los que la frontera es sinuosa y tienes que pasar por cinco, tenías, tenías, afortunadamente, tenías que pasar por cinco controles fronterizos para ir del punto A al B, al que distaban muy pocos kilómetros dentro de la propia realidad de la República de Irlanda. Es decir, para ir de un lugar de tu propio país a otro lugar de tu propio país tenías que pasar cinco controles con los británicos. Son cosas que en la zona del norte, si uno se acerca a mirar el mapa, ahora, cuando entra en el Strip View, es decir, baja a nivel de calle, ve que en muchos lugares, muchos caminos de cabras, muchos caminos rurales, no se ve la diferencia entre el paso de un país a otro y eso es un beneficio obtenido por la paz del Acuerdo de Viernes Santo. Pero, luego vino el Brexit. ¿Y qué supuso el Brexit para ir al norte de Irlanda? Les querían quitar el mercado común y sus derechos constitucionales obtenidos de tantas décadas de membresía en la Unión Europea como ciudadanos libres e iguales al respecto de los continentales y ese hecho suponía sacarles del mercado común solo que, claro, la diferencia entre un lado y otro era respecto a los productos fitosanitarios, la garantía respecto al cumplimiento de la normativa internacional de comercio y eso es absoluta e innegablemente imposible hacer sobre tierra salvo que pongas físicamente una frontera y eso era ir contra el acuerdo de Viernes Santo y la República de Irlanda como miembro de la Unión Europea era y tenía que ser protegido por las instituciones comunitarias de las veleidades del que se quería libre y democráticamente ir solo que el día de la elección en 2016 el norte de Irlanda votó mayoritariamente que se querían quedar en la Unión Europea es decir, el derecho de ellos era reivindicar esa forma de pertenecer a un concepto del mercado común que también tenían los escoceses o por qué no la ciudad de Londres que son elementos que votaron mayoritariamente a favor del Remain en contra del Leave del Marchar dejando de lado las independencias de Escocia que vendrán con el posible segundo referente después de la victoria del S&P en las elecciones escocesas y dejando de lado el posible Singapur Upper Avon es decir Singapur sobre el Támesis Puse Avon porque Transform Upon Avon es una ciudad de Shakespeare pues un Singapur sobre el mar sobre el Támesis con acceso al mar podría ser la república independiente en Gran Londres dentro de la Unión Europea como microestado estilo Singapur pero como la ciudad de San Marino Andorra Lichtenstein es decir podrían hacer un club pequeñito e incorporarse a la Unión Europea pero dejando de lado el asunto de Londres o el hipotético de Gales o de Escocia el asunto está en el que sorpresivamente el 30 de marzo has restallado unos elementos de lucha en el norte de Irlanda ¿por qué? pues porque se ha defendido muy cabalmente por parte de la Unión Europea la frontera en el mar de Irlanda para poder establecer el comercio entre las Irlandas libremente tal como establecía el Acuerdo de Irnes Santo que establecía unas fronteras libres y para mantener ese beneficio de la paz solamente era posible a través de un control fronterizo entre las dos islas es decir sobre el mar de Irlanda claro eso supone para gente como los lealistas los protestantes que creen que se han visto despojados de sus derechos solo que deberían entender que los derechos obtenidos por la minoría católica republicana y por el apoyo de la Unión Europea y de la República de Irlanda suponen un beneficio para toda la comunidad del norte de Irlanda respecto a su proyección internacional y para su supervivencia en los intercambios que son los flujos de capital de personas y de mercancías respecto al norte y el sur de las islas de Irlanda y por lo tanto es absolutamente ideológico identitario este choque de trenes que debe ser señalado como tal como un acto libre pero vil de terrorismo de los protestantes y como tal han sido actuados respecto a si entonces en los años 60 y 70 la policía irlandesa en el norte de Irlanda el RUC que estaba integrado fundamentalmente casi al 98% por protestantes ahora está equilibrado el asunto y ahora la policía es vista como enemigo de los lealistas es vista como enemigo de los protestantes el sistema ha pasado de manos y pareciera que es el enemigo de los que quieren la unión con el reino unido lo cual es simple y llanamente reflejo de esa asamblea del norte de Irlanda en sus últimas elecciones del 2017 que de 90 a 160 eran favorables al Rimein y 30 eran favorables al Lib solo que había una pequeña circunstancia que hacía que esto no pudiera ser práctico en la política del norte de Irlanda porque el primer partido de todo el arco parlamentario era el DUP el partido del difunto Ian Paisley ahora Arlen Foster la primera ministra del norte de Irlanda con 28 de esos 30 escaños que luego le acabarían dando con sus 10 escaños en Westminster el apoyo a Theresa May para tratar de salvar el Brexit y fueron muy combativos a la hora de coagular cualquier solución dialogada que hubiera podido satisfacer de manera más calmada todo lo que pudo suponer el Brexit y por lo tanto tenemos todas esas circunstancias respecto al hecho de que si ahora se convocaran unas elecciones al parlamento a la asamblea del norte de Irlanda probablemente el partido ganador no sería el DUP sino sería el Sinn Féin que ya ganó unas elecciones en las circunstancias del norte de Irlanda respecto a las elecciones generales al DUP le ganó al DUP en las últimas elecciones al parlamento de Westminster e incluso ha estado a punto a punto de ganar las elecciones en la República de Irlanda así que imaginemos una victoria de Sinn Féin en el sur en la República de Irlanda con un primer ministro irlandés del Sinn Féin y ganando en el norte con una primera ministra del norte de Irlanda del Sinn Féin eso sería una poderosa señal respecto a la reunificación y a un referéndum de acta de unión de las dos Irlandas esa perspectiva mucho más cercana en el tiempo que hace décadas respecto también a la demografía que los católicos van equilibrando la situación y el potencial tanto discursivo como político y de poder y demográfico respecto a la situación en el norte de Irlanda les lleva en cierta medida a sentirse desprotegidos a los lealistas y por tanto han tomado la calle del medio ellos los supuestamente víctimas ahora son los que atacan a la policía atacan al gobierno atacan a la población católica en su rabia infinita y su odio respecto a los pactos respecto a la frontera en el mar de Irlanda respecto a los derechos en el mercado común respecto a los derechos comunitarios que se sustancian en el acuerdo que entró en vigor el 1 de enero de 2021 no quieren no quieren el status quo que el tiempo y las negociaciones han puesto encima de su mesa y por lo tanto esa rabia incontenible les ha llevado a esta situación ¿qué hacer? ya se verá no sé lo que van a poder hacer las comunidades tanto protestante como católica si van a ser capaces los protestantes de embridar a esos destacados e incontenibles bravucones que tratan de llevar la violencia hasta el punto en el que se rompa el acuerdo o se vuelva el status quo anterior pero bajo mi punto de vista el único punto satisfactorio acabará siendo la reunificación de Irlanda que yo creo que a día de hoy es un hecho absolutamente ya inevitable y por eso la reacción de estos lealistas que ven la realidad y reaccionan con impotencia con violencia la única carta que en su ceguera son capaces de articular Irlanda que ya es una Wanda Ruby puede que sea una en todo lo demás y sin más es que recasco aburberbat beti gel bien